Mi plata Vamos a hacer esta hermosura de Pajatai Ve Que pues parce, bienvenido a través de mis videos Como mucha gente me lo pidió miles y miles de personas No mentiras, un poquito de personas Me dieron que les mostrara como hacer Pajatai Que es uno de los platos más populares de... Uno de los más populares de Tailandia Y es muy fácil de hacer Vamos a comprar los ingredientes Si yo lo puedo hacer, a ustedes de pronto les queda más fácil Porque yo para la cocina, cero Vamos a mostrarles en el mercado que necesitamos comprar Y les muestro cada ingrediente Y les muestro como hacerlo Vamos para el video Aquí tenemos todos los camarones Aquí están los mismos pero vivitos Aquí pues a mucha gente le gusta comprarlos hasta vivos Bueno ya compramos obviamente el ingrediente más importante Que son los camarones El resto se los muestro en la cocina bien explicadito Vámonos Otra vez traje a Masterchef Juan Y la verdad es colombiana No mentiras, es más talandesa que un berraco Y se ofrece a ayudarme en estos videos Que pues estoy muy agradecido con ella Vamos a mostrarles los ingredientes Es un poquito más ingredientes que el anterior Pero pues es un poquito fácil Y si no pueden conseguir algo Busca algo como para reemplazarlos Listo, entonces tenemos todos los ingredientes Masterchef What are we doing now? Listo Vamos a empezar con la cebolla roja Vamos a cortar la cebolla roja Esperemos que seamos mejores que en el video anterior Luego tenemos el tofu Es una proteína vegetariana Que es como una cuajada Cuajada de frijol de soya Listo, entonces vamos a cortar El tofu en pedacitos pequeños Ahí lo vamos a poner acá Listo Este es como el brócoli chino Tienen que haber cosas muy parecidas En el país de ustedes Con esto es mucho más fácil Aquí usan las tijeras para casi todo Pues obviamente las desinfectan Y sale hasta más rápido que con cuchillo Aquí tenemos las cebollas Esto es como una cebolla china Cebolla china No me olvides Si me corto un dedo Ustedes me pagan Ahí les dejo la cuenta De banco Para cualquier cosa Me consigne Y obviamente El principal Los camarones Tenemos los camarones Nunca lo he hecho Vamos a mirar Como nos va pelando Los camarones Vamos a ver Se ve como complicado Esta cosita Me da cosa Me da cosa Entonces cuando Cuando corten Los camarones Tienen esta línea Esta línea Negrita Esa es la que La que le tienen que quitar Esto es como la Lo más feito Pues de camarón Que eso no se come Entonces se le quita Para eso lo abrimos En la mitad Vamos a quitarle eso Eso es como Nos quedan los camarones Después de cortarlos Y vamos a poner todo Ya en la cocina Y allá les cuento Que hacemos Vamos Listo Entonces Ahorita vamos a hacer La salsa La salsa Para el patay Que le tenemos que poner Agua La vamos a calentar Este que es un azúcar De palma Un azúcar de palma Como les dije Los talandeses Aman el azúcar Vamos a ponerle La azúcar De palma Limón Y tamarindo Y la salsa De pescado Vamos Listo Ponemos la azúcar Calentándola Con el agüita Listo Ponemos la La salsa negra Mezclamos Otra vez Mezclamos Mezclamos Listo La ponemos La salsa De tamarindo Mezclamos Solo un poquitico De limón Y La salsa De pescado Ponemos la salsa De pescado Unos 4 5 chorritos Depende Que tan Saladito Pues le gusta La salsa Pero ahí Más o menos Como 5 Queda bien hechecito Está cogiendo Un buen olorcito Ya Ya se ve Ya huele Se ve Y se ve bonita Y huele rico Hasta que hierva Lo ponemos Hasta que hierva Luego ya Le bajamos Le bajamos El fuego Para que no se va A quemar Pues la La salsa Vamos a probarla A ver que tal Ok Está bueno Está rico Mire como quedó Mire el colorcito Que quedó La van probando Si le falta azúcar O no Listo Vamos para el siguiente paso Como les mostré En el otro video Si tienen esta Mucho mejor Que es como La asiática Listo Entonces Como la acabamos De lavar Coloquen En fuego En fuego Bajito Para poder Que se Se evapore El agua Y vamos A poner El aceite Vamos a poner El aceite Más o menos A esa medida Listo Ponemos El tofu Lo ponemos Adentro Cuando ya Está el aceite Está caliente Toco moverlo Toco moverlo Rapidito Porque se pega Fácil A la olla Le tenemos Que hacer Suavecito Pues para no Romper El tofu Bajar un poquito El fuego Para no quemarlo Listo Entonces tenemos Que esperar Hasta que el tofu Quede De un color Como amarillento Sacamos el tofu Y vamos a poner Los camarones Mire el colorcito Con el que quedaron Camarones Y se pusieron Rosados De una Esto toca tener Cuidado Para no Irlos a quemar Ya están quedando Un buen colorcito Listo Eso ya quedó Ahora sacamos Los camarones Vamos a hacer Los huevos A primera Tenemos que mezclarlos También Ponemos otro poquito De aceite Para que no se van A pegar los huevitos Listo Vamos Bajarle un poquito El fuego Para que no se van A quemar Ella está creando Como una forma Una forma Para que quede No se ha dispuesto Sino como una tortillita Pues Ponemos el tofu Adentro Con el huevo Cebolla roja Que parece Púrpura Listo Ponemos La cebollita Y mezclamos Y como pues Todo lo que hemos hecho Ahí Igual La cebolla La coge El saborcito Huele deliciosísimo Muy delicioso Listo Lo cocinamos Hasta que Como un colorcito Como amarillento Listo Vamos a poner Los fideos De arroz Adentro Con la cebollita Listo Ponemos Todos los fideos Y a mezclar Este verraco Le ponemos Un poquito De agua Agua fría Para que se ponga Suavecito Tenemos que probar Si están suavecitos O no Con el dedo Entonces Si está muy durito Le siguen poniendo Agua Para que se Les va más suavecito Salsa de soya Vamos a ponerla Vamos a ponerla adentro Listo Entonces esperamos Un ratito Tallarines Absorban El agua Listo Si les gustó Allá vamos a probarlo Vamos a probarlo Si aquí me da miedo Que me queme hasta el apellido Está bueno Está bueno Rico Deliciosísimo Muy delicioso Listo Entonces ponemos El huevo Con el tofu Lo ponemos adentro Pongamos todo esto Y a mezclar Mire ese colorcito Se ve raro Pero sabroso Listo Vamos a poner el brócoli Adentro Ya después Que mire Coge el colorcito Como cafecito Ponemos toda esa porción Ahí para adentro Mezclamos Esta es la forma Más tradicional O sea Deben haber muchas formas Mucho más fáciles Y más rápidas Pero Vámonos bien Bien talandeses Pues papá Tenemos estos Con como unas raíces Chinas Cebolletas Chinas Le llaman Cebolletas Chinas Mírelas Más o menos Con esta porción Y se fue Listo Y mezclar Otra vez Aquí saco Un buen músculo Haciendo esto Mire Se ve Delicioso Casi Casi lo boto Listo Vamos a armar el plato Como queda el plato Bien presentadito Vamos a ponerlo bonito Los cacahuates Los cacahuates Los oprimimos Para que queden así También los pueden poner así Pero así Le quedan más Un saborito más rico Ahí está Como los oprimimos Pues si tienen Esto para oprimirlos Y no Pongan las De una No hay problema Y también Le podemos poner El chile Vamos a ponerle El chile Ahí pues obviamente Dependiendo del gusto Es medio picantico Pues le echan un poquito Y van probando Listo Mire este hermoso Patai Deliciosísimo Listo Mire como nos quedó Esa hermosura Mire Opunka Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probar este A ver si le pagamos A la señora No le pagamos Se ríe No sabe ni que estoy diciendo Pero que Déjame una que se ría Mmm Que bueno Arroi 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 Es delicioso En tailandés Mire esos camarones Que delicia Mire mire Tiene un poquito de picante Que a mi me gusta picantico Si no les gusta Pues le echan un poquito Menos de picante Mmm Tincar Arroi Arroi Mire esa Lo hicimos de la forma Bien tailandesa Como les dije Porque hay gente Que lo hace muy rápido Y no le queda tan bueno Entonces Cualquier pregunta Me escriben en los comentarios Si es Si es fácil para mi Para ustedes Mucho más Porque yo para la cocina Como les digo Cero Espero les haya gustado el video Me escriben recomendaciones Lo que quieran que les coloque Nuevos platos Bebidas Vamos a ver de todo Pues aquí No vamos a convertir en el canal Uno de cocina tampoco No pues tampoco Pero si lo típico Del país Y como lo pueden hacer ustedes Mi plata Mi plata Mi pasta Mi Tansanima Suscríbete Y compárate Por tus amigos Chao Chao pues Nos vemos en otro video Chau 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 Gracias por ver el video.